Secretario de la Comisión de Deporte, hasta por 10 minutos. Buenas tardes. Durante muchos años en nuestro México se han sufrido malestares que ocasionaron una decadencia en la sociedad. La descomposición del tejido social, la falta de oportunidades y la ausencia de bienestar son factores que hoy nos obligan a replantear la estrategia con la cual mejore la calidad de vida de los y las mexicanos. Es aquí donde toma importancia que el derecho humano a la cultura física y al deporte sean garantizados plenamente y se considere como una medida fundamental para reducir los altos índices de obesidad y de diabetes, así como la herencia de la inseguridad y la violencia que tanto nos vulnera. La esperanza de la sociedad se encuentra en la niñez y en la juventud, por lo que a ello deberán centrarse nuestros esfuerzos. Es indispensable que cuenten con el mayor número de oportunidades, ya sean académicas, artísticas o deportivas. Así mismo mostrarles que las y los mexicanos podemos salir delante de la mano con el esfuerzo y la perseverancia. Hoy mismo, hoy más que nunca, tenemos que reconocer a esos ídolos que muestran la grandeza de nuestra nación y son el ejemplo de nuevas generaciones. Por eso reconozco que esta legislatura de la paridad de género haya considerado que se le debe entregar la medalla al mérito deportivo a la destacada gimnasta Alexa Moreno. Alexa buscará pasar a la historia como nuestras mujeres del deporte, María del Rosario Espinosa, Paola Espinosa, Aida Román y demás mujeres que son orgullo nacional. Alexa es nacida en Mexicali, Baja California, quien también es propuesta por la alcaldesa y exdiputada Marina del Pilar. Se ha caracterizado por ser una mujer decidida y con fortaleza para cumplir con sus aspiraciones y metas, ya que en el pasado campeonato mundial de gimnasia celebrado en Alemania, Alexa ha escrito una importante hazaña con la historia de la gimnasia femenil al conseguir su pase para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Alexa, con sus 24 años de edad, cuenta con una importante trayectoria en la gimnasia. En 2010 obtuvo la medalla de oro de Juegos Centroamericanos. En 2014 obtuvo medalla de oro en los Centroamericanos de Veracruz. En la Copa del Mundo de Gimnasia Artística celebrada en Anadia, Portugal, Alexa se colocó como una de las mejores del mundo al ganar la medalla de plata. Reintero, hoy más que nunca necesitamos de más mujeres como Alexa que sean el ejemplo de generaciones que les antecede y que se posicione a México ante el mundo como un país de logros y no de malestares. Hoy más que nunca necesitamos apoyar al deporte, no podemos seguir dejándolo como una tarea secundaria. Es indispensable rescatar a nuestra niñez y juventud. Decirles que hay mujeres como Alexa Moreno que triunfan bajo sus propios méritos. Hoy el deporte en México tiene que cambiar, también es responsabilidad de nosotros como legisladores. Vamos juntos por una transformación del deporte. A nombre de la Comisión del Deporte, de esta Honorable Cámara de Diputados, los representantes del pueblo, te felicitamos por tu exitosa carrera y esta medalla al mérito deportivo. Felicidades, Alexa. Gracias, diputado. A continuación procederemos. Gracias.